A través de una alianza estratégica de la Defensoría del Pueblo y la Administración Municipal, se trajo una serie de organizaciones que a lo largo del país se encargan de la regularización de los migrantes. Hemos decidido unirnos, desarrollar estas jornadas para que las personas que tienen dificultades con sus tierras, que tienen de pronto procesos ante la unidad de víctimas y por supuesto para nuestros refugiados venezolanos, puedan obtener soluciones claras y precisas, ya que es preocupante la situación que tenemos con los migrantes. Tenemos un aproximado de unas 1.800, 2.000 personas. ¿Cuál es la preocupación? Que solo el 20% de esta población está regularizada. Cabe realizar énfasis en que un ciudadano venezolano regularizado es aquel que tiene un salvoconducto o permiso de protección temporal. Todos los días tenemos las mismas dificultades. Tienen dificultades en la asistencia a salud, tienen dificultades para conseguirse un empleo, tenemos dificultades con las mujeres gestantes que no están regularizadas. Entonces hemos venido haciendo un trabajo con el ACNUR ya para el próximo año con la nueva administración municipal. Haremos un plan de contingencia y crearemos la mesa de movilización humana para migrantes y refugiados. Actualmente para garantizar la regularización se brindan dos tipos de mecanismos. Solicitar el asilo político teniendo en cuenta que si acceden a este no podrían volver a su país de origen y está también la protección internacional a través del refugio. Gracias. Gracias. Gracias.